¡Suscríbete al canal! No sé por qué se ha vuelto muy de moda, en el que te ponen un vídeo del que tú tienes que sacar capturas de pantalla y en base a esas imágenes que te hayan salido tienes que crear un personaje, suelen ser pues una pose, una paleta de colores, un concepto, lo que sea. Y este que era sencillito, era con solamente tres imágenes, dijimos, che, hacemos unos OCs en base a este reto, hacemos que sean pareja, les creamos un mundo para ellos y dije, sí, sí a todo. Entonces, la idea era que fuera sorpresa, así que me puse a hacer ya el mío. Y estas fueron las tres capturas de pantalla que me tocaron, pues, por suerte, tuve suerte de que me tocó hacer una chica porque estaba toda preocupada de que, por favor, que no me toque hacer un hombre porque no sé dibujar hombres, básicamente. Y aún así la pose me costó, eh, tipo, ahora que la estoy viendo, porque claro, entre que a la hora de grabar tengo lag, ya me conocéis, y que estaba toda rayada porque la pose era mazo rara, dije, vale, voy a hacer la pose base, voy a parar el vídeo, voy a dejar que se exporte a cámara rápida y mientras tanto voy a corregir. Y ahora que lo estoy viendo aquí en retrospectiva estoy viendo todo lo que tenía mal, porque, bueno, lo veréis luego, pero eso es, ya, ya lo veréis, ya, ya luego me quejo, no os preocupéis que luego me quejo de eso. Pero bueno, de mientras, no tenía muy claro cómo iba a afrontar el concepto del personaje en sí mismo, porque claro, me tocó la, la mariposa. Y dije, hmm, ¿cómo puedo yo incorporar aquí lo de la mariposa? Entonces empecé a pensar en ponerle, lo veréis luego, en poner un mogollón de accesorios con temática de mariposa, pero más allá de eso, ni idea, porque además, como tenía, la ropa que me tocó es muy, muy casual, no era nada de fantasía, no podía tirar por las vibes de hadas, a ver, por poder, podía. Pero no me atrevía a hacerse esa mezcla rara, a ver si se ve ahora, porque claro, em, en este clip ya está la anatomía corregida, no sé si os habéis dado cuenta, pero vamos, que tenía todo el torso echado para atrás y tenía que ponerlo más para adelante, las pernas estaban más proporcionadas porque estaban como muy pequeñas, siendo que la postura era como desde un ángulo más raro. Bueno, luego, luego os fijáis, os parece, venga. Y la cara me costó también, sobre todo la boca, porque quería ponerle así una, unas vibes así como súper estética y tal, pero dije, o no sé dibujar labios o no queda bien, y puede que sea más, puede que más la primera que la segunda. Y le acabé poniendo esta boquita así de niña, bueno, mira la cámara. Aún así estuve un buen rato no decidiéndome, entonces pues estoy fozando muchísimo la cara, más de lo que debería, pero bueno, no importa. El peinado sí que me gusta mucho como quedó, empecé a hacer mechones y dije, guau, queda chido, me gusta, tal. Y pensé que para darle más vibes, pues ponerle un poco de maquillaje mariposa en la cara y pues dibujarle estas aletas, que no sé si son pues alas que tiene ella, si es una especie de faja o tela o algo que tiene, no lo sé, no lo sé. Y le puse así más detallitos, así como aesthetic, tipo pues el collar con el candado, le puse unos pendientes que luego no se ven, pero bueno, al menos el pendiente de mariposa sí se ve, ese me gusta mucho como quedó. Y estos parches que dije, los pantalones están súper sosos y es una mariposa, vamos a ponerle pues parches de mariposa. Y dije, pues voy a poner también margaritas en los zapatos porque pues no sé, me cuadra, ¿verdad? La paleta la saqué de la foto que me tocó de referencia, en vez de utilizar la paleta de colores de la ropa que venía en sí, pues dije, vale, voy a utilizar la paleta de colores de la imagen. Así que estoy utilizando todo colores así como súper ocre, súper café, en verdad queda bastante aesthetic, todo bien lindo. Pero bueno, no sé si os habréis dado cuenta, puede que no, porque nadie se fija en estas movidas, pero no estoy en stream. ¿Os habéis dado cuenta de que no estoy en stream? Eso es porque he decidido que para este dibujo iba a hacer simplemente lo que se llama semi-render, que bueno, voy a subir pronto las comisiones así que veréis más a fondo lo que es. Guiño, guiño, porque hay que actualizarlas, que llevo sin actualizarlas desde 2018. Entonces, a lo que iba. Un semi-render me lleva mucho menos tiempo, aún así estuve una buena tarde, tipo esto me llevo toda la tarde de ayer. Pero dije, no me da el paño para pintar todo en un stream y que el stream dure dos horas. Me renta más hacerlo a mi ritmillo, aunque con el lag de la grabadora, pero bueno. Me renta más hacerlo a mi ritmillo y no hacerlo en stream porque igual el stream se acaba a los 40 minutos en vez de las dos horas. Entonces, pues bueno, estuve corrigiendo algunos de los colores porque, por ejemplo, el negro del pelo quedaba como súper oscuro y no se diferenciaba un mechón de otro. Entonces luego lo acabé cambiando. Acabé derivando también algunos colorines también de la paleta para hacer, por ejemplo, ese color ocre-naranja-amarillo, como quieras llamarlo, para las alas, para que quedase más fancy. Y ahora con el color se aparece mucho mejor por todos los detalles. Le puse también unos hairpins, unas horquillas, no me salía, unas horquillas de temática de mariposa en el cabello. Yo le puse pues más pendientes porque me gustan los pendientes, no sé qué tienen, pero me gustan mucho, qué sé yo. Y añadí más detalles, pues eso, empecé a pintar. Había muchas partes de lineart que había que pintar para que tuviesen sentido y entonces estuve haciendo un vaivén de capas muy gracioso todo en verdad. Y bueno, pues entre una cosa y otra llegó el punto en el que solamente quedaba pues pintar lineart, que llegó un punto en el que dije, vale, voy a poner casi todo en la capa, en modo de fusión de multiplicar y para adelante. Funcionó en algunos casos, no funcionó en otros, pero bueno, no pasa nada. Lo único que me dio del dibujo es la ropa, tío. No tengo ni idea de cómo dibujar ropa, de cómo dibujar pliegues y menos aún de camisas. Ropa holgada aún porque pues me invento un poco las arrugas, pero en la camisa no tengo ni idea, tío. Empecé a improvisar, si cuela, cuela, si no, pues cachis y básicamente eso. Y nada, ay, me acabo de dar cuenta de que no pinte la esclerótica de los ojos. Bueno, no pasa nada, nadie se va a fijar. Bueno, igual ahora sí porque lo has dicho en alto, Alice, cacho, es un normal. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con el semirender en sí mismo que es la parte divertida, ¿no? Ver cómo va tomando forma. Porque aquí es la parte mágica de voy a seleccionar todas las sombras, voy a pintarlo con un color así azulado, voy a poner la capa multiplicar a baja opacidad y la magia se hace sola. Bueno, sola no, porque hay que hacer todo lo que os acabo de decir. Pero mira, ¿viste? Igual no, porque lo he pasado muy rápido. Pero vamos ahora con las luces, no pasa nada. Más de lo mismo, pero en vez de con azul, pues con naranja extraño, qué sé yo. Y haciendo algunos detallicos más de brillito, porque pues me gusta que las cosas brillen. Y lo malo es que la herramienta de selección de este programa es que es un poco angulosa, entonces pues me deja los bordes un poco feos. Pero no importa, porque ¿para qué tengo yo el aerógrafo? Bueno, el aerógrafo hay más movidas, pero no importa. Y para el fondo, pues nada, un cuadrado de color así todo plano, todo raro y una sombra paralela ahí súper básica. Y pues ya estaría. Ve nomás, aún no tengo muy claro qué nombre le voy a poner. Quiero algo que sea con temática de mariposa, ya que estamos. Pero no sé, tiene cara de Cleo, ¿no? ¿No os parece? No sé, ya me diréis qué os parece. Tenéis el post ya en Instagram por si queréis verlo con más detalle y nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!